¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy tenemos el grato honor de contar con la presencia del Dr. Clever Izquierdo Pugliese, experto en derecho tributario, y de su hijo y socio en el bufet jurídico, el abogado Clever Izquierdo Castro. Con ellos vamos a conversar sobre la situación tributaria en la que se encuentra nuestro país en el aspecto judicial, administrativo, aduanero, fiscal e impuestos generales. Señores, bienvenidos. Es realmente muy grato para mí tener en el set a dos abogados especialistas en un orden complicado, como es el tributario, y que son padres e hijos. ¿Cómo manejan esa relación de socios, colegas, y en un momento dado quizás hasta adversarios? Yo creo que el primer punto importante de una relación entre padre e hijo es el respeto. Es decir, el respeto a la opinión que tenga el respeto de un tipo, de un tema, de un asunto, la conversación respecto de este mismo tema, y la aceptación por parte de mi hijo o por parte mía de la opinión que a criterio damos es el más valedero. ¿Y tú en tu relación con tu padre y socio, cómo te ubicas, cómo te sientes? ¿Sientes que más puede muchas veces el padre, el colega, con mayor experiencia, o si crees de que hay momentos en que tú tienes que asentar tus puntos de vista? Sin duda alguna, tengo un gran respeto a mi padre y sus opiniones son muy importantes para mí. En temas laborales, él tiene la mayor experiencia y cada vez que me da su punto de vista, pues lo respeto muchísimo y casi siempre acierta. Creo que yo aporto otra parte, la energía, las ganas de trabajar, el querer innovar día a día. Pero igual, el que tiene la palabra final siempre será él. Tú tienes una maestría obtenida en Derecho Tributario. Así es. En Europa. Sí, en la Universidad de Navarra. Ah, en la Universidad de La Habana. De Navarra. Ah, de Navarra, ya. ¿Cómo sientes el tema, teóricamente hablando, el tema manejo de la teoría impositiva de Europa, España concretamente, con nuestro país? Creo que España, y está reconocida, es una de las administraciones tributarias de mayor prestigio. La normativa ya es mucho más desarrollada. Las imposiciones son realmente más efectivas, se llega más a los pequeños contribuyentes. Es decir, el abanico de contribuyentes es mucho mayor que acá en el país. Aparte que la normativa está mucho más desarrollada. Por eso considero que, sobre todo Ecuador, mira a España como un referente normativo. Y muchas veces intentamos implementar normas de allá, aquí en el Ecuador. A veces equivocadamente, sin ver el contexto en el cual vivimos. Del nivel tributario. Cleber, ¿tú sientes de que el aporte que ha traído tu hijo luego con esa maestría, te da en tu estudio, en el manejo del orden judicial tributario, de la asesoría tributaria, da un aporte importante al tema? Sí, definitivamente. Definitivamente, como dice Cleber, no solamente, y yo amplío un poco más la opinión que tiene él en cuanto al aporte en la relación del estudio con los clientes o amigos, no es solamente la innovación. Yo pienso que hay criterios, experiencias, jurisprudencia, opiniones y doctrinas, que a medida que el Ecuador desarrolla su sistema impositivo, va adquiriendo lo de países como España. Tanto es así que las reformas tributarias que se dieron durante estos últimos 10 años, en mucho ha sido influido por asesores españoles, que han venido a prestar su colaboración al gobierno ecuatoriano. Pero no solamente, es aquello que Cleber, como tal, nos aporta en el estudio jurídico. Bueno, es mi hijo y tal vez pueda tener un criterio mejor que el que realmente pudiese tener otra persona. Pero yo creo que él ha asimilado muy bien los estudios, tanto aquí en la Universidad Católica, donde es regresado, como en los estudios realizados en España, y eso nos ha dado una nueva tónica en cuanto a los servicios que damos en este momento a nuestros clientes y amigos, un mejoramiento, una ampliación de los mismos. Pero me falta un abogado aquí, Denise. María Denise. Y otra hija, María Denise. Y otra hija, sí. ¿También tributarista? También tributarista. Sí, se especializó también en España, en el Centro de Estudios Garrigues. Ah, en Garrigues. Así es. Muy interesante. Bueno, una familia dedicada al derecho, una familia dedicada al derecho tributario. Y precisamente para arrancar sobre el tema tributario, ya en el tema de nuestra entrevista, ¿podrías darme dos visiones? Una visión empresarial y una visión en lo particular del estado de la tributación en el Ecuador. Desde el punto de vista empresarial, que es la que tú me pides, En los últimos años, los impuestos se han catapultado hacia las administraciones privadas. Se ha incrementado del 0,5% del impuesto al ISD o a la salida de divisas, que se originó, con el que se crió, a un 5%. Durante todo, o durante un año, se elevó la tasa impositiva del IVA, del 12 al 14. Desde el año 2010, se crea como un impuesto definitivo, el anticipo mínimo del impuesto a la renta. En el sector aduanero, ha habido realmente una recarga, mucho mayor tal vez, que en el de los impuestos directos, como el impuesto a la renta, el IVA, con las salvaguardas. A través de las salvaguardas y las sobretasas. Y las sobretasas. Realmente, el sector empresarial tuvo una época en la que, dada la economía por la riqueza petrolera, no se sentía mucho estas cargas impositivas. Pero de tres años para acá, se está pagando todo ese exceso de cargas. La empresa privada está bastante agobiada con la carga impositiva. Y tanto es así, que uno de los puntos que se está discutiendo, con mucha efervescencia en las mesas estas, las mesas auspiciadas por el gobierno, en las mesas de diálogo del presidente Moreno, es la tributación en la empresa privada. Sí, básicamente el tema anticipo, etc. Pero veámoslo en el orden de las personas. Salgámonos de las jurídicas para ir a las personas naturales. ¿Cómo está en ese sentido? ¿La misma carga? En cuanto a las personas naturales hay que hacer una diferenciación. Las personas obligadas a llevar contabilidad, que la carga es muy similar a la de una persona jurídica, empresas, es lo mismo, anticipos, tienen que presentar declaraciones de IVA, renta, etc. Es muy similar. Y personas no obligadas a llevar contabilidad. En este punto hay que establecer que existe mucha informalidad por parte de los ecuatorianos. Las personas no obligadas a llevar contabilidad, por lo general se tratan de omitir ingresos. Entonces quizás la carga tributaria no haya aumentado tanto como en las personas obligadas a llevar contabilidad. No obstante, como bien señaló mi papá, a raíz del terremoto surgido en el 2016, se implementaron nuevos impuestos, es verdad, temporales, por un solo año, pero que recaían sobre personas naturales. Impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre, perdón, la contribución solidaria sobre el patrimonio, la contribución solidaria sobre acciones. La política del gobierno en estos últimos 10 años, fiscal, ha sido muy agresiva. Se ha tratado siempre de aumentar tanto la carga tributaria como la tarifa de los impuestos. Aquí hacemos una puntualización. ¿Ese incremento impositivo a nivel de personas jurídicas o de personas naturales, obedece a una necesidad tributaria del Ecuador o obedecía a una concepción teórico, político, ideológica? A ver, yo creo que la necesidad no era tanto de elevar las tasas impositivas. Yo creo que la necesidad era de tecnificar el mecanismo de cobro de las tasas impositivas ya existentes. Es indudable que se ha incrementado la recaudación, pero no solamente por el incremento de las tasas. Se ha incrementado por un mejor sistema de recaudación. En este momento, la información cruzada, recibida por el SRI a partir de los anexos transaccionales, es un elemento que permite detectar con mucha rapidez la omisión en la declaración o en la omisión en el contenido de los ingresos. Mecanismos como esos, como la de agente de retención, permiten llegar cada vez a una mayor seguridad y una mayor eficiencia en el cobro de los impuestos. ¿Hasta qué punto, perdóname que te interrumpa, hasta qué punto es positiva esa rapidez y esa celeridad? ¿Establece con claridad los montos o podrían darse desviaciones por parte del SRI en el concepto de tomar como ingresos a algunos que no lo son? Yo considero que el cruce de información que tiene el Servicio de Rantes Internas es bastante bueno. ¿Comete pocas equivocaciones? Claro, depende mucho de la información que se le otorgue por parte de los contribuyentes, instituciones financieras y empresas. Pero en línea general creo que es bastante buena y comete muy pocas equivocaciones. Cleber. Sí, yo quisiera acotar algo más. Yo creo que hay una situación del SRI o de la aplicación de las normas por parte del SRI que contraría totalmente a las disposiciones legales. Es el dar un carácter de retroactividad a normas, bien sea legales o de resolutivas del SRI. Un caso típico, Alberto, es el de las empresas fantasmas. Ya. En el mes de agosto del 2016, la Administración Tributaria detectó y así clasificó aproximadamente 500 empresas como fantasmas. ¿Cuáles son los efectos que conllevó la designación o la calificación de estas 500 empresas? Que las operaciones que habían realizado estas empresas con terceros no tenían el valor como gastos deducibles o como costos para quien adquirió estos servicios o estos bienes. para hacer un poco más o tipificar mayormente esto. Empresas que en el año 2010 o 2011 vendieron a otras empresas o prestaron servicios empresas que recibieron en unos casos los pagos a través del sistema financiero cuando era obligatorio es decir, el pago fuera de mayores 5 mil dólares o el pago a través de efectivos cuando eran menores de 5 mil dólares el año 2016 la Administración dice estas empresas son declaradas empresas fantasmas y por lo tanto sus facturas no son reducidas. Sus facturas del año 2010 y 2011 no validan como costo o gasto para quien adquirió ese bien o ese servicio. La Administración tiene un sistema de control de cumplimiento de obligaciones formidable. ¿A quién le correspondía verificar si esas empresas declaradas como fantasmas cumplían o no con las normas legales? Al contribuyente que por obligación cuando adquiría una factura comprobaba a través del sistema informativo del SRI que esas facturas habían sido debidamente autorizadas que estaban dentro del rango de autorización que era una empresa existente como tal tenía el RU es decir, el contribuyente la persona que había comprado bien esos servicios a través de esa factura había verificado todas las obligaciones o había realizado todas las obligaciones que la ley le establecía. Y la ley lo que obliga es entregar la factura. Así es. Y el pago y el pago y que los bienes sean realmente de la actividad comercial. Así es. Pero en nuestro ejercicio personal hemos visto cantidad de empresas que compraron bienes donde es más fácil detectar que esos bienes fueron comprados para luego vender. Es decir, casos en los que se compró una bicicleta y se vendió esta bicicleta. Pero sucede que el que vendió la bicicleta presentó sus declaraciones pero en el año 2015 por razones económicas por lo que fuere cerró y cuando fue el SRI a notificar alguna información no encontraron el domicilio. Entonces la empresa el SRI determinó que ese contribuyente era una empresa fantástica y por lo tanto pese a haber tenido una actividad legítima lícita cumplió sus obligaciones tributarias durante el año 2012, 13, 14 y 15 todas las ventas que efectúa determinados contribuyentes para esos contribuyentes que adquirieron no tenían valor alguno. ¿Eso lo hacen mediante disposición reglamentaria? Mediante una resolución porque la ley... Totalmente. Bueno, precisamente para hablar sobre la temporalidad de la ley la irretroactividad de la ley volvemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre la situación tributaria del Ecuador con el doctor Cleber Izquierdo Pugliese y el abogado Cleber Izquierdo Castro. Continuamos. Habíamos anunciado que trataríamos un poco sobre la retroactividad aplicada en ciertas resoluciones del servicio de rentas de la ley del servicio de rentas internas. Ustedes como abogados han hecho conocer al servicio de rentas internas en algún proceso o han impugnado estas situaciones. ¿Cómo lo ha tomado el servicio de rentas internas a través de su departamento de patrocinio, etcétera? Sí. Tal como decía el abogado izquierdo, respecto a las empresas fantasmas, uno de nuestros mayores argumentos ha sido plantear la irretroactividad de esta resolución. Es decir, una vez que se emitió la resolución en 2016, únicamente podía tener efecto para lo venidero. Claro. Así es. Es decir, estas empresas que prestaban supuestamente servicios o vendían bienes deberían desconocerse como gastos, pero a partir de 2016. No obstante, el servicio de rentas internas ha interpretado diferente y ha tomado desde el 2016, ampliando su facultad determinada hasta seis años para poder emitir actas de determinación o liquidaciones por diferencias. Nosotros hemos argumentado los procesos en estos momentos se encuentran en tramitación, pero nos hemos enterado que la posición de la administración es negarlo. Ellos consideran que el argumento de irretroactividad no es aplicable. No dan mayores argumentos jurídicos, pero es lo que consideran. No obstante, somos positivos y creemos que en los tribunales esto se va a ganar. Cleber, existen dos ámbitos muy definidos y muy diferenciados en cuanto a la impugnación de la disposición administrativa tributaria. La impugnación administrativa en el mismo servicio de rentas internas y posteriormente la impugnación judicial. contenciosa tributaria dentro de lo que es el servicio de rentas internas se manejó una política a lo largo de los últimos siete o ocho años que lo conocí cuando yo estaba en el ejercicio profesional también de negar sistemáticamente el reclamo presentado por el contribuyente. ¿La política se ha mantenido? Sí, efectivamente los reclamos respecto de actas de determinación respecto de liquidaciones de pago en general se ha venido manteniendo la política de negar el reclamo confirmar el acta de determinación o la liquidación de pago a diferencia de los pagos indebidos por exceso del impuesto a la renta pagado donde la administración ha tenido una actividad ágil y positiva ¿La devolución la han hecho en efectivo o en notas de crédito? Bueno, hasta hace tres años muchas de las reintegras se hacían en efectivo después de que la situación cambió los contribuyentes prefirieron por seguridad solicitarlo a través de notas de crédito porque el depósito en efectivo demoraba mucho tiempo se daba pero demoraba mucho tiempo mejor negocio era la recepción de la nota de crédito que se negociaba en cualquier bolsa de valores o que servía para el pago de los impuestos administrados por el servicio de rentas internas En cuanto a las impugnaciones de orden judicial ya nos vamos al campo contencioso tributario En cuanto a las impugnaciones de orden judicial te digo ¿Cómo se está manejando? ¿Con agilidad? ¿Están lentos? ¿Hay resoluciones a favor? ¿O ocurre lo que ocurría durante mucho tiempo que el expediente seguía ahí esperando resolución? Hay que diferenciar los procesos que iniciaron con el nuevo Código Orgánico General de Procesos COGEP y los procesos que se tramitaban con el Código Tributario y el Código Procedimiento Civil Los códigos que se han tramitado con el COGEP sí son mucho más ágiles se resuelven en más o menos ocho meses a más tardar Los procesos antiguos que fueron presentados con el CPC sí tardan entre más o menos cinco o seis años en resolverse y respecto a cómo ha estado la Administración de Justicia respecto a los procesos contenciosos tributarios curiosamente hace más o menos un mes recibimos un correo que era enviado a uno de nuestros clientes por parte del Servicio de Rentas Internas en el cual le comunicaba que en la actualidad el Servicio de Rentas Internas gana el 70% de los procesos contenciosos tributarios y que bueno se plantea mejor el impugnar porque según ellos siempre realizan las determinaciones acogiéndose a las normas legales Cuando yo dejé de ejercer mayormente en el campo tributario contencioso lo hice básicamente porque un juez cuyo nombre me reservo me afirmó de que la disposición existente era resolver a favor del Estado Bueno es posible que esa opinión de ese juez sea realmente la recibida la orden recibida por la autoridad superior y ya hemos visto después de todos los videos y las denuncias sobre el Consejo de la Judicatura que es muy posible que eso se haya dado definitivamente definitivamente si ha habido una presión sobre la función judicial la presencia el llamado de atención es decir consideramos nosotros que si ha habido una presión yo creo que el tema yo creo que el tema debería de pasar no tanto por la denuncia de lo que ocurrió sino que armar para que no vuelva a ocurrir ustedes de su nivel experiencial tanto tú con los cuantos años que tienes en el ejercicio tributario y usted con su estudio en su en Europa ¿qué plantean para precisamente que eso no vuelva a ocurrir? ¿cuál sería el camino o la forma del ejercicio de la acción por parte del Estado? yo creo que lo esencial es la independencia de funciones en el momento en que hay total independencia y los jueces se sientan compilados a tomar su opinión su decisión en base al proceso exclusivamente entonces tendremos que esas sentencias se van a sujetar exactamente al contenido de los mismos sea que el empresario tenga la razón o sea que la administración tributaria SRI aduana etc. tenga la razón lo importante no es aquí decir que siempre el contribuyente tiene la razón o que la administración pública tiene la razón aquí lo importante es que las sentencias se dicten no en base a criterios subjetivos sino en base a lo que consta del proceso en base a la jurisprudencia a la jurisprudencia de obligatoria aplicación cuando hay los tres fallos por parte de la corte a los principios doctrinarios que eso es importante que eso es importante pero no a criterios subjetivos de cada uno de los jueces o de las salas viene aquí me asalta un ha estado bailando en el en el imaginario de la gente y en el imaginario y cada vez que quieren de las autoridades y cada vez que necesitan o requieren llamar la atención lo sacan a colación el tema de la corrupción que se genera por culpa de los paraísos fiscales así lo hacen presentar pero nosotros como abogados creo que entendemos que el tema no es por culpa de los paraísos fiscales los paraísos fiscales vienen a ser una forma de ocultamiento o de manipular que opinan ustedes yo tengo una opinión diferente respecto a los paraísos fiscales yo no creo que sirvan para ocultar realmente son simplemente jurisdicciones que ellos han decidido establecer o tasas impositivas inferiores o ciertos beneficios tributarios que también lo realiza el Ecuador el Ecuador también tiene ciertos beneficios para sectores económicos el decir por ejemplo es que realmente me parece muy contradictorio Uruguay tiene un convenio firmado con el Ecuador las relaciones son buenas no obstante Uruguay no graba las rentas generadas fuera de Uruguay exactamente igual que a Panamá la tributación es idéntica sin embargo a Panamá se lo sataniza se piensa que es una jurisdicción donde la gente va para ocultar bienes o lavar activos y Uruguay no de Uruguay se tiene un concepto totalmente diferente y es exactamente lo mismo ellos han decidido establecer ciertos regímenes especiales simplemente por la relación que existe con uno y no con otro tendemos a satanizar a Panamá y cualquier otro paraíso fiscal en Panamá no significa que no se pague impuestos en Panamá se pagan impuestos inclusive la tasa impositiva es mayor que en el Ecuador simplemente la normativa es distinta no se graba lo generado fuera de Panamá se graba únicamente lo generado en Panamá o sea que si yo tengo mi negocio en Ecuador y me llevo mis utilidades a Panamá lo que yo ingreso a Panamá no paga impuestos no paga impuestos pero los paga aquí los paga aquí lógico ahora no se penaliza el origen del dinero no se busca el origen del dinero en Panamá en ninguna parte excepto Estados Unidos con el tema de la FIFA pero realmente en ninguna parte se busca el origen del dinero a través de los últimos años y a través de un organismo que se llama la OCDE ha venido implementándose constantes análisis y estudios para evitar precisamente la existencia de estos paraísos fiscales pero yo creo Alberto que hay que aclarar que el paraíso fiscal no es la recepción o es el país recepción de los dineros producto de la corrupción exclusivamente el paraíso fiscal tiene otra concepción es el sitio donde tú pagas menos impuestos por los beneficios que obtienes es decir no podemos hacer sinónimo un paraíso fiscal con corrupción con corrupción definitivamente no lo es no lo es el paraíso fiscal tiene como objetivo atraer la inversión para qué para que haya una mayor circulación puede ser desarrollo del mismo país o de otros países o de otros países es decir ya a partir de la ley dictada ahora el 8 de septiembre ya se establece cuáles son los requisitos legalmente porque antes eran a través de una resolución del director de renta legalmente se establecen cuáles son los condicionantes para que un país sea considerado paraíso fiscal y uno de ellos es de que las actividades se realicen dentro del país donde está la inversión ya es decir que no sea solamente una inversión de papel ya que sea realizada la inversión dentro de ese país que realicen las gestiones para las cuales hubo la inversión ahora por ejemplo yo saco un dinero del Ecuador lo llevo a Panamá lo deposito en el banco y gano intereses sobre ese dinero pero se requiere que ese dinero active alguna industria algún negocio en Panamá no 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 porque si tú lo estás invirtiendo como rendimiento financiero simplemente no tienes absolutamente ningún problema ese ingreso está grabado ese ingreso está grabado en Panamá ya ahora si yo llevo utilidades del Ecuador hacia Panamá la actividad que generó el dinero tiene que haberse producido en el Ecuador a ver perdón no no te a ver si yo llevo dinero a Panamá se supone que si lo declaro como utilidades de algún negocio el negocio sobre el cual he declarado las utilidades debería haberse producido en Ecuador o puede haberse producido en un tercer país si el Ecuador una empresa ecuatoriana deposita su dinero en un paraíso fiscal y ese depósito corresponde a dinero legalmente sacado o egresado de la empresa cualquiera fuera el mecanismo absolutamente no tiene ningún carácter de ilegal ilegítimo o ilícito el problema está cuál es el efecto del paraíso fiscal en el carácter impositivo que si una industria ecuatoriana una empresa ecuatoriana reparte dividendos hacia el exterior y el acreedor de esos dividendos o el inversionista de ese capital no está en paraísos fiscales no paga impuestos por los dividendos que se remesa al exterior pero si esa empresa sus accionistas viven en un paraíso fiscal o la empresa inversionista es de un paraíso fiscal o el último beneficiario o el beneficiario efectivo como dice la ley reside en un paraíso fiscal se paga la tasa impositiva correspondiente la tasa impositiva porque lo que son las utilidades están desgrabadas así es pero se paga igual impuesto por los dividendos pagados al exterior esas son las diferencias en un caso no se paga si no es paraíso fiscal y en otro caso si se paga precisamente porque como allá en el exterior no va a pagar en definitiva el Ecuador lo que está haciendo se cobra en la fuente cuando la empresa tiene la utilidad y se cobra cuando se remesa estamos cobrando el impuesto que no cobra en el país de origen de la inversión precisamente para hablar sobre la tributación sobre actos ilícitos volvemos en el siguiente blog hacemos una nueva pausa en mesa análisis política y actualidad recuerde que puede seguirnos en las redes sociales nuestra página de facebook es ucsgtv y en twitter digite ucsg-tv volvemos inmediatamente estamos de regreso en mesa análisis política y actualidad en cuanto a la estructuración de la normativa tributaria en el Ecuador se ha hablado o se ha impugnado por parte de todo lo que son los los diferentes niveles de producción el anticipo del impuesto a la renta que tan que tan negativo o que tan positivo puede ser para el estado y para las empresas o para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad el anticipo del impuesto a la renta hace muy poco el director general del servicio de rentas internas establecía que a través del anticipo del impuesto a la renta se habían recaudado más o menos 300 millones de dólares para que entendamos el significado que tiene este anticipo es muy importante para las arcas del estado no obstante el perjuicio que se le da a las empresas es totalmente palpable aproximadamente o en el más del 50% de las empresas el impuesto causado al finalizar el año es inferior al anticipo del impuesto a la renta y por bastante quizás un 40% de diferencia es decir no se los está grabando a las empresas o a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad con una tarifa del 22% o del 35% se la está grabando con una tarifa que llega a casi el 40% entonces es realmente preocupante y claro la empresa lo que hace es que esa pérdida o ese gasto que está teniendo se lo traslada al consumidor las personas no obligadas a llevar contabilidad las personas naturales también están obligadas a pagar anticipo no no están obligadas a presentar anticipo ellas liquidan y pagan al final del año así es Cleber respecto a este mismo tema vemos el perjuicio vemos lo favorable para el estado vemos el perjuicio para las empresas pero por qué se torna en desfavorable por qué se torna en perjudicial cuál es la forma de cálculo de ese anticipo se ha tergiversado el término anticipo hasta antes la vigencia del anticipo mínimo anticipo mínimo anticipo mínimo caramba que luego fue considerado como impuesto definitivo ya antes el impuesto se calculaba o el anticipo se calculaba en base a la utilidad del ejercicio anterior se consideraba que había una continuación de los resultados empresariales si el año pasado se ganaba 100 se consideraba que este año por lo menos iba a ganar lo mismo y en base a eso se establecía que el 40% el 50% de las utilidades o del impuesto causado menos las retenciones en el año iban a ser el anticipo para el año siguiente y que generalmente no ocasionaba una diferencia en contra del contribuyente a partir del año 2010 se cambió la forma de cálculo del anticipo y se estableció cuatro parámetros que es el monto de los ingresos el monto de los gastos el activo total excluyendo las cuentas por cobrar producidas por el negocio y el patrimonio esto venía a dar aproximadamente entre un 0.7 de las ventas un rubro que era importante que ha pasado en la práctica como decía Cleber más del 40% de las empresas han tenido que pagar un impuesto a la renta no sobre las utilidades que generaron sino en base a este cálculo ese cálculo incluye el valor del patrimonio también incluye el valor del patrimonio incluye los gastos y los ingresos tenemos que aclarar Alberto que la ley del régimen tributario es muy clara en cuanto a definir que el impuesto a la renta se causa sobre la utilidad no sobre una presunción de utilidades es decir al final del ejercicio económico cuando tú presentas tu declaración se establece la utilidad que tiene la empresa menos la participación de los trabajadores y sobre eso se calcula el impuesto a la renta pero sucede que si tú tienes un impuesto a la renta causado de 100 y el anticipo mínimo determinado es 200 tú tienes que pagar los 200 de impuesto a la renta ya no hay ya no se origina el impuesto a la renta sino es el impuesto a la presunción de rentas establecidas mediante ley ¿qué tiene que ver en esto el patrimonio y qué tienen que ver en esto los gastos? bueno ¿por qué razón? exacto ¿por qué razón? se establecieron estos índices para calcular un anticipo yo creo que solamente era una forma de determinar un anticipo mayor que el que se venía calculando es un mecanismo de excepción del efectivo para los contribuyentes es decir ¿qué le significa? no solamente que están pagando no el 22% en unos casos hasta el 40 o 50% pero significa también que es una iliquidez porque por cada sucre que tienes que pagar al Estado que no corresponde a una utilidad efectivamente realizada es un sucre o perdón es un dólar que dejas de tener para realizar tus operaciones para tu inversión comerciales normales ¿y alguna vez se ha conversado con el SRI en algún foro se ha discutido sobre el tema de esta fórmula de cálculo? si sobre todo la Cámara de Comercio de Guayaquil ha tenido muchas iniciativas respecto al cálculo del anticipo del impuesto a la renta ha conversado muchas veces y están en constante campaña para derogar la fórmula del cálculo del anticipo lamentablemente hasta la presente fecha no se ha obtenido ningún resultado positivo el otro día escuché que el señor Orlando el director del servicio de rentas internas hablaba de que si se va a proceder a devolver ya las diferencias pero era como una concesión muy especial si se ha establecido una fórmula especial para calcular ese monto a devolver por el pago excesivo del impuesto a la renta se establece un valor de un 1.7 para empresas que tienen que hacer los contribuyentes para determinar si pueden solicitar la devolución de este anticipo superior al impuesto causado tienen que primero dividir su anticipo para el total de ingresos eso les da un valor si ese valor es superior al 1.7% la diferencia entre su valor obtenido menos 1.7 se lo multiplica por el total de ingresos y se obtiene el valor a devolver en la actualidad son poquísimas empresas las que pueden acceder a esta devolución un 1.7 que el anticipo represente un 1.7 de los ingresos grabados es muy alto se ha puesto un tipo impositivo efectivo de empresas demasiado elevado lo que hace casi imposible que los contribuyentes puedan acceder a esta devolución yo hago una pregunta quizás se diga que me he olvidado en mis estudios de derecho pero hago una pregunta si yo tengo utilidades 100 y a mi me cobraron un anticipo en el cual se calculó mi patrimonio etcétera etcétera de 40 y mi impuesto a la renta tiene que ser 22 22 de 40 18 18 18 es lo que me tienen que devolver no no es así porque la ley establece la posibilidad de la devolución una vez por un trienio es decir cada tres años la administración puede devolver siempre que se establezca las razones por las cuales la administración dictó una resolución mediante el cual determina que debe establecerse una tasa impositiva efectiva que puede ser a nivel nacional de los contribuyentes o debe ser por actividad la primera observación es que el TIE o la tasa impositiva no se lo ha hecho por actividad porque no todas las actividades tienen el mismo rendimiento es decir hay actividades muy competitivas y un caso típico por ejemplo es el de las ventas de productos de equipos de computación por ejemplo donde la competencia es tan grande que el margen de utilidad neto no llega al 3-4% y no es lo mismo una empresa de servicios que puede tener utilidad del 20% entonces claro al promediar la tasa impositiva efectiva de una empresa de servicios con una empresa de esta categoría va a salir si son dos empresas una tiene 3 el otro 20 va a salir el 11.50 pero es que ahí estamos entrando a un problema muy serio y ese es un problema ideológico pienso yo estamos entrando a un colectivismo empresarial y eso no es aplicable no, no es aplicable porque como tú dices no puede haber un colectivismo las empresas son individuales cada empresa tiene un sistema diferente es decir tiene políticas diferentes tiene resultados diferentes cada empresa es distinta incluso no solamente por actividad hasta por ubicación geográfica en todo sentido no es lo mismo un hotel de 5 estrellas en la ciudad de Quito que un hotel de 3 estrellas en un pueblito en montañita o en montañita así es definitivamente no es lo mismo entonces todos estos elementos debían de considerarse a efectos de establecer el TIE o la tasa impositiva efectiva ¿por qué no entramos al tema del realismo tributario? o sea lo que es es ¿debo pagar 22? pago 22 ¿debo pagar 14? pago 14 ¿por qué entramos al tema de aplicaciones de coeficientes y de tasas? sobre todo para dificultar la devolución del anticipo el monto que recauda la administración como lo dije anteriormente es muy elevado y no pueden darse el lujo de disminuir esos ingresos entonces tratan de justificar y de hacer más difícil la devolución para que el contribuyente se desanime y no lo haga o se ve imposibilitado por las fórmulas establecidas pero eso eso es sumamente grave lo que está pasando porque eso ahí en mi criterio al menos cuando yo estudié sociología de la tributación se establecía que a mayor imposición mayor evasión bueno y la experiencia así lo ha demostrado definitivamente la experiencia lo ha demostrado con la tasa impositiva del 14% del IVA se recaudó menos que a partir de que se bajó nuevamente la tasa al 12% demuestra con un ejemplo muy elemental que a mayor imposición mayor evasión es decir menor recaudación pero lo que tú dices es el problema ideológico de esta situación el anticipo no tiene sustento que haya un anticipo mínimo quizás hace 10 años cuando no había el control por parte de la administración tributaria como lo tiene ahora y habían empresas por ejemplo inmobiliarias que se creaban con el único fin de tener mi casa en esa compañía y esa compañía no pagaba impuestos porque no tenía ingresos pero no puede existir un impuesto un anticipo mínimo que constituya un anticipo que constituya un impuesto mínimo sobre hechos irreales así es si yo debo pagar 22 mil dólares y la administración tiene toda la facultad para revisar mis registros contables verificar que yo estoy declarando la verdad ¿por qué razón debo pagar 40? más aún ahora este Alberto que el sistema de facturación electrónica donde la administración inmediatamente en el momento en que una empresa está emitiendo una factura ya la sabe está recibiendo la información así es es decir el sistema permite verificar no hay razón de la existencia que podía haberse justificado anteriormente cuando la administración no contaba con los mecanismos de control ni técnicos ni legales porque tal vez la ley no le permitía utilizar la fuerza coercitiva que ahora la utiliza precisamente para hablar sobre la tributación o la falsa tributación volvemos en el siguiente bloque hacemos la última pausa en mesa análisis política de actualidad y retornamos con la parte final de este análisis del día no le permitía Continuamos en mesa de análisis política de actualidad Como en programas anteriores hemos querido dar la oportunidad a nuestros estudiantes de la Universidad Católica Para que presenten sus inquietudes en torno al tema que nos encontramos tratando Escuchemos la primera pregunta Mi nombre es Isabela Cañarte y yo quisiera saber por qué existen los paraísos fiscales Es una pregunta que conlleva una respuesta que no tiene una razón de ser El paraíso fiscal como tal surge en la necesidad, entre comillas Primero de la seguridad de su patrimonio Recordemos que en América Latina especialmente y en muchos otros países La situación de inestabilidad política ha llevado momentos dados a tratar de sacar su dinero A un sitio más seguro Estos sitios más seguros en momentos dados se convirtieron en paraísos fiscales Porque ofrecían beneficios tributarios para aquellos que vayan a invertir O que vayan a depositar sus valores No hay un estudio de decir cuándo surgió el paraíso fiscal como tal Lo que pasa es que a raíz de esa política de recepción de inversión Cuando los países desarrollados se dieron cuenta de que dejaban de recaudar Por esta inversión en el exterior o por esta fuga de capitales Comenzaron a establecer los mecanismos para evitar la salida Le hago una pregunta aquí acotando lo que dijo el estudiante Conozco de que existe o comentábamos con usted hace un momento De que existiría la intención de crear una ley de repatriación de capitales ¿Forzada o no forzada? No, aparentemente no es forzada Aparentemente es una Según los rumores también porque Que yo sepa no hay un proyecto establecido O presentado en la Asamblea Nacional Pero hay los rumores De que conjuntamente con este proyecto De repatriación de capitales Hay también el de amnistía tributaria Ya Entendemos Que este proyecto lo que conlleva es Que retorne Los capitales que reposan en países extranjeros De paraíso fiscal o no, no lo sabemos Pero ¿A efecto de qué? De que en lugar de invertir en el exterior Se invierta en el país También Suponemos Que esta norma contemplaría Una especie de perdón y olvido Para que no haya Ninguna acción Judicial Bien sea o administrativa De carácter impositivo O penal Por el origen De estos fondos Entendemos Entendemos también Que debe ser Una procedencia lícita Es decir Es muy común Que las empresas Ante la inestabilidad política Hayan sacado Hayan sacado su dinero Si se comprueba que esos dineros Salieron En un momento dado Bueno Lo normal Sería solicitarles también A través de normas Que garanticen Ese retortraer del dinero Que no van a sufrir Ninguna sanción Ni penal Ni impositiva Porque no es un dinero Sobre el cual No se paga un impuesto a la renta Claro No es un dinero Producto de la corrupción Es un dinero lícito Que el empresario Quiso invertirlo en el exterior O tenerlo en el exterior Mi nombre es María Sandoval Y yo quisiera saber Si es legal Poseer una sociedad offshore No existe Ninguna norma Que establezca Como ilegal O que sea De carácter defraudatorio Poseer una compañía offshore Si bien es cierto Hace pocas semanas Se acaba de emitir La nueva ley De los paraísos fiscales Y ahora te posibilita Para ejercer un cargo público O de designación popular Esto no quiere decir Que el poseer Una compañía offshore Sea ilegal Las compañías offshore Tienen que cumplir Ciertas normativas Tienen que pagar impuestos De darse el caso No existe ninguna norma Que establezca Que sea ilegal Ilícito O defraudatorio Poseer una compañía En un paraíso fiscal Mi nombre es Romina Salvatierra Y me gustaría saber ¿Qué es un régimen tributario? ¿Qué es un régimen tributario? El régimen tributario Es el conjunto de normas Que establecen La forma El mecanismo La cuantía De una tasa impositiva Es el conjunto de normas Que te regula Procedimientos En el caso Del impuesto a la renta El régimen Positivo Está dado Por el código tributario Por la ley De régimen tributario Interno Pero Que tiene que guardar Ciertos principios Que la ley Que el código tributario Establece El principio De igualdad Y un principio Que es Importantísimo El régimen Impositivo Está basado En el principio De capacidad tributaria Es decir El cobro Del impuesto Debe ser en base A la posibilidad Del pago Y ahí es cuando La ley establece Que puede haber Un impuesto Proporcional Que sea mayor Que sea mayor El impuesto Para quien tiene más O para quien Tiene más utilidad Si se trata Del impuesto A la renta De persona natural Quien gana más Paga más Si se trata De una empresa Una persona Jurídica La tasa Es la misma Excepto Cuando parte De su utilidad La reinvierte En donde se bajan Diez puntos De la tasa impositiva Una pregunta Perdón la interrupción Cuando una persona Recibe dividendos De una empresa Que ya tributó Esos dividendos También están sujetos Esta vez ya A la imposición Tributaria De persona natural Si Por supuesto A partir del año 2010 Se reformó Antes estaban exentos O sea que hay doble Tributación sobre eso Así es Si pero Hay que aclarar Que el impuesto Que pagó la empresa Al presentar su declaración Constituye un crédito Tributario Es decir La empresa pagó El 22% Ya Y cuando me reparte Dividiendo a una persona Natural No es que vuelva a pagar O el 20 o el 30 Dependiendo Dependiendo De la fracción Si la fracción Dice que debía Pagar 20 Tendrá que Rebajar El anticipo Que le retuvo La empresa Que en este caso Es 22 No pagaría Tampoco se devolvería Tampoco el 2% Si la tasa impositiva Que pagaría La persona natural Es el 35% Entonces tendrá Que pagar Ese 13% De diferencia Que en unos casos Lo retiene La misma empresa El momento en que Te pague el dividendo Ya o sea Pero no No hay doble imposición No hay doble imposición Hay una imposición mayor Hay una imposición Por la parte Por la fracción De diferencia Mi nombre es Hilary Maruri Y me gustaría saber Sobre los paraísos fiscales Y las normas Anti-elusión Normas anti-elusión Un lindo tema Si La OCDE Que estamos hablando Anteriormente Hace un par de años Empezó a impulsar Este proyecto Llamado BEPS Que es Base Erosion Profit Shifting Es decir Tratan de evitar Que se erosione La base imponible Y que los beneficios Sean distribuidos En jurisdicciones De menor imposición En Ecuador ¿Cómo está eso? Se han tomado Muchas medidas Anti-elusión Por ejemplo Se ha limitado El pago O la deducibilidad Del pago De intereses Cuando son préstamos Entre partes relacionadas Esa es una de las Normas que ha establecido La OCDE Para poder luchar Contra El fraude Fiscal Hubo un caso Famoso aquí De precios De transferencia ¿Se aplicaron Ahí Algunas de las Normas De la OCDE O se aplicó Alguna disposición Nacional Para el efecto Del cálculo Tributario? Se aplicó La norma Nacional Que establecía Sobre el precio De transferencia Que claro Esa norma Toma como base O como antecedente Lo establecido Por la OCDE Desde ahí Nacen los precios De transferencia Nosotros tuvimos Un caso Al respecto Sobre el precio De transferencia Consideramos Que la fórmula Se la aplicó Mal Y pudimos Obtener Un resultado Positivo Lamentablemente El servicio De rentas Internas En su afán De recaudar Más Que lo prioriza Sobre el resto Trata O forza Esta fórmula Para establecer Precios Que no son Reales Establece En el mercado Sin considerar Ciertas características Que la OCDE Por ejemplo Lo establece El número De productos Vendidos Si se vende Con seguro O no Si se vende Free on board Y otras características Necesarias Para establecer Un precio Referencial No es simplemente Decir Bueno Otra empresa Vendió Por 10 Y usted vendió Por 5 Tenía que haber Declarado 10 Es una fórmula Mucho más Complicada Y que tiene que hacer Es un gran análisis Mi nombre es Luis Polo Y mi pregunta es ¿Cómo detecta El banco Las operaciones De blanqueo De capitales? Bueno Ese más que tema Tributario Es un tema De carácter financiero Carácter financiero Es de carácter financiero Pero viendo el tema Del blanqueo De capitales Me asalta Una pregunta Que le he dado La vuelta Algunas veces La tributación Sobre actos Ilícitos ¿Hasta qué punto El pagar impuestos Sobre un ingreso Ilícito Legaliza Ese ingreso Ilícito? Sin mencionar Pero hace poco tiempo Un alto funcionario Del país Cuando se refería A un ministro Que había recibido Aparentemente Coimas Expresó Que la coima Como tal No es un delito Que lo que había pasado Es que este Ex ministro Había recibido Esos valores Cuando dejó De ser ministro Y que debió De emitir Su factura Y que debió De pagar El impuesto A la renta El impuesto A la renta No trae O el pago Una obligación El pago De una obligación Tributaria No trae Como segundo efecto La excepción De una acción penal Por el cometimiento De un delito O de una acción penal De ninguna manera De ninguna manera Podría considerarse Que el pago Del impuesto Por la obtención De mala vida De un dinero Exime De la culpabilidad Si la ley Así lo contempla Por la obtención De ese dinero De ninguna manera De ninguna manera Estamos totalmente De acuerdo Realmente ha sido Para mi un placer Haber conversado Con padre e hijo Ambos abogados Tributaristas Sobre este tema Espero que Podamos hacerlo Algún otra vez Sobre un tema Que realmente Y en esto Me considero O creo que Debo hacer la confesión Un tema Que a mi realmente Me apasiona Gracias nuevamente A ustedes Por haber estado Con nosotros Muchas gracias Agradecemos a nuestros invitados Por haber estado Con nosotros Y a ustedes amigos Por acompañarnos Por acompañarnos semana A semana Por mi parte Nos encontraremos En una próxima emisión De su programa Mesa de análisis Política de actualidad Hasta pronto Y me despido No sin antes Dejarles un mensaje Por la paz Busquen la paz En ustedes En su diario vivir En su actuación En lo que hacen En su encuentro diario Y a través de esa paz Lleguen a la felicidad Hasta otro momento Lleguen a la felicidad ¡Gracias!